¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para mañana miércoles 27 de enero. Bien, mañana tendremos un duelo más peleado que nunca, porque los rojos saldrán más enfocados en ganar este desafío, porque no les fue muy bien en su inicio, así que para esto pondrán su mejor esfuerzo para poder lograr su primera victoria en contra de los azules. Pero los azules también saldrán con todo para lograr vencer otra vez a los rojos, para así sumar su segunda victoria de esta primera semana. Y para esto pondrán todo de ellos, para conseguir su cometido y aparte saldrán con una ventaja más. Y es porque ellos se encuentran en la fortaleza, donde pudieron descansar mejor que el equipo rojo. Así que esto puede ser una gran ventaja o también puede ser una gran desventaja para ellos. Porque recordemos que cuando entran en la casa, tiende el equipo a confiarse por ganar por primera vez este enfrentamiento de la fortaleza en su inicio. Así que si no quieren perder los azules tendrán que salir bien enfocados en lograr ganar otra vez. Y si no los rojos les ganarán, porque ellos saldrán con todo para llevarse este enfrentamiento. Bien, a que no sepamos que se pondrán en este juego, se ve que va a ser algo bueno, porque vemos que todos ellos están emocionados. Y este sabemos que en este reality siempre dan buenos premios, así que vamos a ver de que se tratará esta vez. Pero aunque no conozcamos que será el premio, se sabe que es muy posible que los azules se lleven otra vez este reto. Y este yo lo vimos mejor que el equipo rojo, sobre todo unos cuantos azules que demostraron por qué están ahí. Y como les dije, estamos empezando la semana de adaptación en ambos equipos, así que se espera que más adelante se vean mejores batallas. Pero aquí lo que llama mucho la atención es de cómo serán las eliminaciones el domingo, porque estamos empezando esta quinta temporada. Y este recuerden que se cambió todo el formato de producción, y tal parece que esto apunta a que va a ser una eliminación de tres participantes presentes. Tal y como lo vemos en el Hexaclón México, donde si llegara a pasar así, sería una competencia de eliminación muy interesante. Pues ahí las tres que estarían presentes, deberán competir para ganar su puesto de quedarse con su equipo por más tiempo. Siendo un formato muy entretenido. Y sobre todo, esto también les cuenta mucho a los que se encuentran en las tres posiciones de bajo porcentaje. Porque ellos deben poner su mejor esfuerzo para no estar presente en ese juego de los domingos. Y se llegara a poner este formato de estar tres presentes en el juego de la eliminación. Pero bueno, ahora bien, pasemos a hablar del siguiente tema. Y este sabe, en el día de ayer tuvimos el gran inicio de esta feroz batalla, después de estar esperando una larga esfera para ver este Hexaclón quinta temporada. Donde conocimos a todos los competidores que formarían a los dos equipos. Y entre esos 24 guerreros se encontraban 12 competidores de temporadas pasadas. Que venían por su revancha. Donde iban a poner lo mejor de ellos para poder convertirse esta vez en el campeón absoluto. De esta temporada número 5. Y ellos eran nada menos que Brenda de la temporada 1. Raquel también de la temporada 1. Rafael Soriano segunda temporada. Pero él ya había estado también en el torneo de temporadas de la cuarta temporada. Donde lo hizo muy bien en esa competencia. Eric Alejandro temporada número 2. Mac Roche temporada número 3. Y él también estuvo presente en el torneo de temporadas. Donde se convirtió en campeón en el equipo rojo. Al lado de Fernando Lozada y de Nona González. Entre otros más. También tuvimos a Tavo González temporada número 3. Nicole temporada número 3. Katva participante de la tercera temporada. Y ella también participó en el torneo de temporadas de la cuarta temporada. Norma Palafox temporada número 3. Denise Novoa tercera temporada. Helvin Rentería temporada número 3. Jacobo García temporada 2. Así que estos fueron los 12 participantes que regresaron para lograr por fin el triunfo de quedarse como campeones. Y vamos a ver si lo logran. Pero aún así también tuvimos la presencia del conductor Frederic. Que estaba reemplazando a Erasmo Provenza. Donde era normal que él fuera el conductor de esta temporada. Porque lo hizo muy bien cuando él sustituyó a Erasmo en la cuarta temporada. Así que para esto producción volvió a regresar otra vez a Frederic. Para que él narrara estos juegos esta vez. Y a pesar de esto, en este primer inicio él lo hizo muy bien. Pero eso no era todo. Porque el mismo Frederic también anunciaba que por primera vez en esta historia iba a haber dos campeones absolutos. Es decir que en la rama varonil iba a haber un campeón. Y en la rama femenil iba a haber una campeona. Así que en ambas ramas se enfrentarían hombre contra hombre y mujer contra mujer. Siendo algo único esta final. Donde cada ganador iba a recibir 200 mil dólares como premio de esta temporada. Así que esta vez el reality apostó por todo. Y tal parece que se vendrán buenos premios para todos en esta ocasión. Y en mi punto de vista, esta doble coronación se me hace más justa que nada. Porque recordemos que desde la temporada 1 ha habido enfrentamientos entre mujeres y hombres. Pero eso era muy injusto para ellos. Porque ahí solo se coronaba un solo campeón. Y este les digo que era injusto. Porque todos los que estuvieron en la final y no lograron ganar se merecían algo más. Y este ahí los ganadores fueron Marisela Cantú. Que le ganó a Kenny Ochoa. Donde ella fue la primera campeona de esa primera temporada. También tuvimos a Valerie Sofía. Que también le ganó a Jacobo. Y la tercera temporada, pues el ganador fue el Venado Medina. Al ganarle a Sheila Pérez. Mejor conocida como La Maquinita. Pero esto cambió todo después de la cuarta temporada. Porque la subcampeona sí ganó premio. Y esa fue nada menos que Nona. Que ganó 50 mil dólares. Por haber llegado hasta la final. Donde ella no pudo ganarle a Ney. Pero sí tuvimos un grandioso enfrentamiento entre ellos dos. Pero sabemos muy bien que al final el ganador fue Ney. Así que aparte de Nona. Los demás también que fueron subcampeones se merecían un premio así. De 50 mil dólares. Pero ya con esto esperemos que los subcampeones de cada rama también se lleven un premio especial. Aparte de los ganadores. Bueno y entrando en detalle en lo que vimos en la batalla por la fortaleza. Tuvimos un excelente inicio en este circuito de juego. A pesar de que vimos a muchos fuera de ritmo. Pero eso es normal porque estamos empezando el primer capítulo de muchos. Pero ya veremos que ellos irán agarrando su ritmo para darlo todo por su equipo. Y también en este inicio tuvimos batalla de veteranos. Porque compitieron entre sí. Donde a unos les fue bien y a otros no. Pero como les dije y lo vuelvo a repetir. Estamos comenzando el primer capítulo. Y ellos más adelante se verán un poco más sueltos en las pistas. Aún así los que ganaron esta primera fortaleza fueron los azules. Y ellos fueron los que se fueron a la casa a descansar bien después de una dura batalla. Y los rojos se fueron a la cabaña también a descansar para salir más fuertes para la siguiente competencia. Y así acabó esta travesía del capítulo del día de ayer. Con la victoria azul en la batalla por la fortaleza. Y con la presencia de todos los integrantes de ambos equipos. Ahora bien dime que te pareció este primer capítulo. Y también que opinas de la doble coronación. Y por último de los 12 que regresaron a quien te hubiera gustado ver otra vez. Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!